No, la desenfocaste ya. Vamos, Dani. Se escucha, ¿no? Porque yo creo que no se escucha nada. Mira, estamos ganando como pelotudas. No se escucha. No se escucha la música. Sí, que se escucha. No se escucha. Se escucha. Vamos, Dani. Gracias, Dani, por esa sub. Vamos, Sebas. Pisa, rap. Alguien puso vibes en 2019. Yo no streameaba en 2019. Yo tampoco. No sé qué decís. Gracias, Montanita. Ay, es re feliz. Dale, poné otra. ¿Podemos bailar otra? No, ese es un stream para contar que Martudy se terminó. Chicas para cuando... Nos llevamos re bien. Gracias por el apoyo. Chao. No, Marti. Hasta vos tan cortante, Marti. Gracias, Marti. No, nos llevamos re bien. No, nos llevamos re bien. Pero nos dimos cuenta que somos amigas, boludo. Sí. ¿Amiga? Luli, boluda. Literal. Ahí va. No, amor. Digo, ay, es que la costumbre. Gracias, fría, por esa sub. Es la costumbre. Ay, no, por Dios. Actúen como 2019 antes de que sean novias. Dale, recimal. Re. Me encantó la idea. Gracias, Tefit, por esos beats. Paren. ¿Qué opinas de esta cámara, Lourdes? Gracias, Ana Sachs. La manito, eh. La manito. Ubícate. Si no leo una fronja. ¿Alachas? Che, me quiero sonar los mocos. Ana Sachs, me hubiera encantado leer lo que nos mandaste. Gracias, Tan, por esos beats. Tan era la de tu stream, bueno, de la extensible. Que estaba re crazy. No, 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 no la vincules con mi persona. ¿Me pasás los fañalitos? Sí. No, no, no. Gracias, Tati, por esa sub. Por eso le conté. Bienvenida. Mirá, lo linda que está Lourdes, dijeron. ¿Ves? Pelotuda, pesada, loca. Por mi peinadito. Porque me suelto el peinadito. Gracias, Fran, por esa sub. ¿Es mi idea o se ve re bien? Es tu idea. Te limpiaste los ojos hoy. Mirá, muy de cine en la cámara. Ven re bien. Las veo 4K. Ay, qué miedo igual que me dan tan... Gracias, manzanita. Yo me veo horrible. Para mí yo le hubiese puesto un efectito. Para mí está re gel, Lourdes, hoy. Nada, un efecto belleza. Ay, mirá, estoy horrible. Está linda, pesada. Gracias, Ana. 14 meses, una banda, loco. Me he penado. Lourdes tenía una tarea hoy. ¿Cuál era? Gracias por prender saludos desde Cordoba, corazón rojo. De Cordoba. Saludos a Cordoba. Gracias, Cordoba. Gracias por la sub, cabo. Tenía que pedir la comida y no la pedí. Tenía que pedir la comida. Hace una hora. Yo ya tengo comida hoy. Gracias, Carmen, por esos bits. Ay, no me puedo ver así, te juro. Lu, estás re linda. No me puedo ver. No me puedo ni ver. Está re linda. No me puedo ni ver, te digo. No me puedo ni ver. Bueno, te tengo una solución. Gracias, Romy, por esa sub. Es de Bundy. Pensé que te estabas cagando, boludo. Qué asusté. Bueno, ahí con la gorrita me queda bien, dentro de todo. Gracias, Eli, por esa sub. Dios mío. La solución. Listo, gente. Gracias, Cote. Por esa sub. Ya lo solucionamos. Para que se deje de romper los huevos. Todo el día diciendo que estaba fea. Todo el día estuve diciendo que estaba linda. Ahí estaba, locos. Cerra el orto un poco, querés. Martín, yo te sigo desde hace 15 meses, en realidad. Pero como me robaron el cel, tuve que... Yo, literal. Amelie, la puta madre. Amelie, dame ese plan. Amelie, dame todo Amelie. Amelie, perdón si esto te está reviviendo el trauma. Gracias, Tam, por eso. ¿Qué es eso? Amar. Sospechoso. Rosan, sí, me encanta. Gracias. Siempre divina. Gracias, Luka. Yo me voy a robar un banco, pero divina. Llego de yo me voy a robar un banco. No metas un arma porque te bloquean. ¿Cómo te voy a poner un arma? ¿Algún te metas un arma acá a la mano o una? Gracias, Rafa. No, mamá, te quería dar unas lentes cool, pero tengo solo estos. Rompelos y te rompo la cara. Gracias, Anaí, por esa sub. Bienvenida a todos los que están subiendo. ¿Por qué me pondría lentes? Para ir más cool todavía. Mi abuela cuando sale roba el bingo. ¡Dame todo Amelie! ¡Amelie! ¡Dame todo Amelie! Gracias, Irgin, pareces. Me como que... Ay, ¿sabés a quién me parezco? Ay, no iba a decir una catástrofe. Gracias, Sío. ¿A quién? No, no lo puedo decir. No, no lo puedo decir. ¿A quién? Me siento vista el viejo este que supuestamente es Michael Jackson. No sé si en ti que me parezco. Te juro, no sé qué playa. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Búscalo. Porque tiene los labios como así, raros. Buscá Michael Jackson, está vivo. No, no voy a buscar esa mierda. Ya sé a quien te refiere, Lu. No te pareces. Gracias a ti, Apuriza, su... Nena, yo, rapá. ¿Qué habías dicho antes? Antes de aprender. ¿Qué dije? No sé, dije algo re gracioso. Bueno. No sé qué. Ay, como que... Me agarré. Hacer la de Empyre, hermano. Qué asco. Che, estoy divina igual. Gracias, María. Me quedas pintado. Me siento un pez. Gracias, Cami. A ver qué dice Cami. Rápido, rápido, rápido. Ok. Perfecto. Vamos a estar un rato. Vamos a estar un rato hasta que llegue el sushi, que el sushi tarda como... Tres horas. No, no pedí. No lo pediste. Hola. Saludos desde España. Gracias, Ana. Ay, ¿qué dijiste en el stream? No me acuerdo. Fue re gracioso. Fue re frase de Nela Loca. No me acuerdo. ¿Qué dije? No, no me acuerdo. Por favor, vos sos el sushi, que te acordás. Por favor, acordate. Te paraste la vagancia. Aguante la vagancia, pa. Ahí va. Aguante la vagancia, pa. Gracias, Toni. Bueno. Dice que si estás a llegar a sentar a robar así, se atentás corriendo. Fuerzas a la novia Sabri, que tiene parcela de anatomía mañana. Y gracias más por esa sub. Me pica. El motivo por el cual hay motochorro. Porque el motochorro se siente feo hoy. Supuestamente. Pero mirá, está linda, boluda. Contá lo que te dije de tu pelo. En privado. Gracias. Con su. Martina siempre me decía que no me haga violeta, que no me haga violeta, que no me haga violeta. Me hago violeta. Me manda un guará. Y me dice, che, al final te queda re lindo el violeta. Gracias. Todo esto para hacer una introducción a un tema que Martina que me está rompiendo a la pija, que quiere hablar. No, 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 pero ya que estamos. Gracias, Natalie, por esa sub. Ahí me voy a volver a poner más. Hay mucha gente, se pidiéndose, hay mucha gente dando bits. Muchas gracias, gente. Estoy muy agradecida, la verdad. Sí, Marti siempre me dice, estoy tarde. Gracias, Paui, por esa sub. ¿Cogés esto? Ay, mira, Flora, me desenfocás todo el ambiente. Me llevo la atención. Ahí estás. ¿Sabés que tengo uno para hacerte matching, no? Sí, ponételo. Hasta ahí, me lo pasás. Marti, como esta es la espalda de cargar con el peso de la persona más graciosa de ARG. Gracias, Javi. Sos muy, muy buena persona. Gracias, Izzy. Pásame, Izzy. Son robados encima de esto, ¿sabías? ¿De dónde? En realidad los pedí prestados y nunca los devolví todavía. Así que espero que la hermana de Cami no vea este stream. Pero se los tengo que devolver. Gracias, Manzanita, por esos bits. Miren, gente. Están tienen un olor rico, ¿viste? Porque los lavaste, ¿no? Sí, papi. Gracias, Dayana. ¿Cómo anda? Que te robo hasta el corazón, papi. Que te roba hasta todo lo que usted tiene, papi. Anda, boluda, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Sí, onda. Qué fea que estás. Esto es horrible. Todo el día es donde te quitaba y nada, boluda, gris y martes. Te quedaba horrible. ¿Por qué me decís? Vos parecés más a mi hijo de Michael Jackson. Te parecés más a vos a este Michael Jackson. Gracias, Abril. ¿Por qué me decís eso, Lu? Te parecés a... ¡Búscalo, por favor! No lo voy a buscar. Gracias, Camila Mendoza. Dale, volvete a sueñar. Gracias, Fonchi. Casma y Wondo. Casma y Wondo. Casma. Caspa. Caspa. Caspa y Wondo. Gracias a ti, a por esos beats. A ver, nomás un beso así. No me da vergüenza. Estás muy fea, Mar. ¿Para qué mala que sos, güey? Bueno, aparte, quedás feo, boluda. Que a mí me quede pintado, no sé siquiera que a vos también te vas a quedar pintado, boluda. Marti, sacate eso. Marti es una... Pará, ¿por qué a Lu le queda bien y a mí no? ¿Qué onda? Viste, vos te quedás feo. ¿Es porque tengo una cara de torcida? No sé por qué es. Igual a mí me queda medio raro. Yo me siento medio un pescado. Como un pececito. Para mí te quedás joya. Gracias, gracias. A todos los que estoy diciendo que me queda lindo, muchas gracias. Ustedes no saben lo que es vivir así. Gracias, Rafa, por ese asunto. Me pica, pero no me lo quiero... ¿Te pica? Me da un poco de picor. ¿Te da picor? Bueno, ¿vas a pedir la comida o vamos a quedar esperando a que caiga un rapide por allí? Vamos a esperar. No, bueno, pero pará, el tema es que yo no sé pedir sushi porque no entiendo el sushi. Luego te dije, pedí, que se te cante el orto... Es que Marty, es que no entiendo. ¿Cómo es que no entiendes? A mí me gusta, creo que... Vas, el que dice 30 piezas, pedir. No, es que... Pero mirá las fotos, no me llama la atención. Gracias, Andrea. Son literalmente todos los mismos los sushis. No, a mí me gusta. Parece ser el Grinch. Alta película de Grinch. Me encantaba que siempre que pateaba nenes se le hacía el corazón más pequeño. Y ese era su... ¿En serio? No, no pateaba nenes, literalmente, pero hacía cosas raras. Gracias Laura, por eso es su... Asustaba a los niños y se le achicaba el corazón. Ese era su objetivo. ¿Una sola vivía el Grinch? ¿Una sola vivía el Grinch? Alta peli, Yoko. Alta peli, pa. Y el Bad First Coffee está ahí. Claro, no se ven las placas así, pero pasa que tengo la cámara esta, con el cable muy corto. Entonces no... Solo la puedo poner ahí. No, Mar, elegiste otra cosa. O elegí vos, sushi. Yo estoy 70. Marti, no sé pedir. No entiendo. Parece unichehashi, guanahoshi. ¿Qué sé yo qué poronga estoy pidiendo? ¿Cómo odio que digas no sé? No sé. Aprende, boluda. No sé, sushi. Hay una primera vez para todo. No sé qué sushi me está hablando. Bueno, hoy es el momento de aprender. No, voy a pedir cualquier cosa y me voy a quedar sin comida. Hay empanadas, y no. Qué lindo que volviste rumbo. Gracias, Cam. Muchas gracias. Son re aestérix los pasamontañas. Son. ¿Segura? Marti, te dentito ese tiempo. No, te pará. Acustaste en la cama tipo Spiderman. Ay, no. O si te cobraste del techo, pero la cama me... ¿Cómo dices así, no? Pará, vos pará. Vos pará, weiki. Pará, que me va a atacar Rebeca. Pará, Rebeca. Correte, correte. Acá, para allá. ¿Te tendrá miedo, Rebeca? ¿Qué me va a tener miedo? Mirála, me quiere dar besos. Pará, Rebeca. No, te quiero desenmascarar. Llegó antes que yo. Pará, Rebeca. Lo hizo antes. Me primerió. Che, boludo. Yo siempre le digo que Rebeca, los snacks favoritos son los... Los bomboncitos de... No, porque me abro la boca y me chupa adentro. Los bomboncitos de caca de Juana. Come caca, Sanperre. Y te estás chapando de los bordes. Yo la amo. No es cuando te voy a hacer Spiderman, boludo. Esta perra come caca, en serio te digo. Dale. No, yo me cuido, la verdad. Dale, ahí está. No, Lu, los gemelos están... ¡Ay, la pobre es un piquito! No, es un piquito, boludo. Es un lavado de... Gracias a ti por esos bits. ¡Mata, Rubén, por Dios! ¡Mata! Ya te estuve chapando todo el día, Rebeca. Sí. ¡Basta! ¡No! Me mira, viste mi... ¡Aaah! A Lourdes le encanta para mí. No es divertido. ¿Fumaron que están alegres? No, no. ¿Qué pasa, Rubén, que no estás tomando coca? No, me quedé sin, la verdad. Esa vino me parece. Esto cuenta como infidelidad. Nunca lo habíamos hablado, esto. Es nuestro juego favorito con Rebeca. Ella me da... Me chupa toda la cara y yo, tipo, me intento tapar. Gracias, Pili. Ay, Rebe, por Dios. Bueno, para mí, me voy a lavar la cara, porque si estoy toda chuponeada. Está divina. Ya me agarró el alergia encima, porque me chupó todo el ojo. Bueno, vengan que pido la comida. O comemos las empanadas y nos dejamos de joder. Empanadas. Bueno, listo. La mierda, no hay nada de sushi. Encima me iba a invitar ella al sushi. Claro, por eso que hice empanadas, ¿no? ¿Cómo estás, Marti? Hace mucho que no prendo, ¿no? Ay, estoy deportiva. Estuve... Viven comiendo empanadas, literal. Hoy comí empanadas a mediodía. Viven comiendo empanadas. Bueno, nada. Hace un montón que no prendía, boludo. Les cuento. Que tengo las cejas lindas, muchas gracias. Creo que lo inventé yo en mi mente ese comentario. Pero bueno, gracias, Ceci, por esa suma. Estuve muy, muy ocupada, demasiado ocupada. Pero miren, tengo una muy buena noticia para mí. Quizás para ustedes también. Me compré una cámara. Porque yo tenía altos problemas con las cámaras. O sea, cada vez que grababa un video, dos videos se me borraron. Pasé dos depresiones por esos dos videos borrados. Entonces me compré esta cámara. Me llegó hoy. Me encanta. Todavía no la usé. Por eso tengo esta así. Porque ahora voy a dejar esta que me andaba medio como el culo. Para streamear. Y me compré esta cámara. Pero tiene un problema. Que mira esto, boludo. Claro, no es una cámara. Es una pandereta, hija de puta. Yo estoy que quiero grabar un video. Mirá cómo está. Ah, porque vos acá le enganchás lo que va al cuello, ¿entendés? Y yo no uso esto. Entonces hoy estuve con dos pinzas tratando de cortárselos y no puedo. Se lo voy a tener que cortar. No sé si alguien tiene un tip para tirarme. No sé, pero miren. Esto significa. Marti se está poniendo las pilas. Solo quiero decirles eso. Bueno, ya no. Es una maraca, sí, literal. Yo estoy bien pita. Muy bien. Pero con alergia. En el ojo. Es un beso. No. Me hace un beso. No, te llevaste bien. O jabón. Sí, pero me pica el ojo. ¿Qué le pasa a uno? ¿Qué sabés que te iba a pasar eso? Sí, pero sí, le voy a dar alergia. Gracias a ti, a por esos beats. Muchas gracias. Yo vi que ya está, eh. Significa Marti está haciendo muchos cajes. No, 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 no. Marti tiene... Marti está haciendo muchas publicidades. Marti... Y le dije a Lourdes, cada vez que son un sorteo se muere una... Marti tiene muchas cosas para pagar. Por si no saben, yo me estoy haciendo todo un espacio así como Lourdes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé quién me agarró. Me parece como que era el momento. Luz se hizo un Lunker, entonces yo no me quería quedar atrás. Me hizo un Martunker. No suena tan cool como el Lunker. No, no, no te copies, no te copies. No está tan bueno como el Lunker, pero bueno. Mi Martunker es Martunker encima. Martu, no me gusta. No. Hay que poner un nombre nuevo. Gracias, amiga, por esa zoom. ¿Ganaste el sillón? Todavía no gané la plata para el sillón. Lo tuve que comprar. Tipo, no me vino todavía el latigazo. Che, mi abogada medio que no me dijo nada más. Se me había llevado todas las ganancias. Y bueno, y si vos no contestás, what up? Gracias, Grecia, por eso soy... Si vos no contestás, what up? Yo les respondí todo. Lo digo a mí. Dale. Ah, dale. ¿Te dio mi plata? Dale. No sé. No sé cómo avanza mi juicio todavía. Pero bueno, nada, estoy con eso, ¿viste cómo es? ¿Me pasás tus lentes? Eh, sí. Te van a poner, el otro día me fui a comprar un escritorio. Claro, yo decido hacer toda esta mierda cuando el país se va a la mierda. Me fui a comprar... ¡Argentina! Bueno, me fui a comprar un escritorio y me dijeron, ok, el escritorio no lo tenemos. Estás todo susto. Lo vamos a tener en una semana, ponele. Pero no te puedo decir cuánto vale. Yo como... ¿Te dijeron eso? Sí. Yo le digo, ¿por qué, hermana? ¡Qué juego! Ah, tengo que adivinar. Claro, me decían, bueno, y me hacía... ¿Te hacía eso? Ay, Martina, ¿qué? Yo te digo, ¿dónde mierda fuiste? No, no. ¡Yo me la creo! Me lo me dijeron. Porque el hierro, que tipo, las patas del escritorio son de hierro, todavía no entraron nuevas, son carísimas. Entonces, de acá a una semana va a subir tanto el precio que no te puedo decir cuánto vale. Ah, claro. Saludos desde Uruguay. Gracias, Noah. Un beso a la gente de Uruguay. Arre. Bueno. Entonces no me podían decir el precio, boludo, porque iba a subir tanto. Me dijo, yo te puedo decir cuánto vale hoy. Claro, igual tiene sentido. Sí. Pero la vez me decían, no tengo, no puedo ni estimar cuándo va a salir en una semana. A mí me dijeron eso cuando fui a comprar la silla. ¿En serio? Sí. Pero como la enseñan en el momento. Ay, creo que se cayó. Sí, se cayó. Qué raro que vos no estás haciendo esto. Fijate dónde estás conectada. Ahí volvió. Ahí volvió. Es un desliza, amor. Tranqui. No, ya está tranqui. Ya volvió. No, Marti, ya volvió. Tranquila, boludo. Ya volvió. Ya está. Ya está. Respira profundo. Ya está. Fuerzas. Fuerzas, Marti. Muchas fuerzas. Muchas fuerzas. Muchas fuerzas. Volví, 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 gente. No, no pasa nada. No pasa nada. Arriba, arriba, arriba. Gracias, Pelu. Llegó Angie y se cayó, boludo. A mí me pasó lo mismo ayer. ¿De verdad? Sí. Entró Angie y se... Angie nos está tirando el stream. No, re, basta. Ya nos dimos muchos besos. ¿No te pasa que ves el reflejo de tus ojos adentro de los anteojos? Sí, son malísimos estos anteojos, Marti. ¿Dónde los compraste? Los años re caros. Te cagaron. No son para ver. Son para la luz de la pantalla. Pero yo no los uso mucho porque no sé si creo. Los uso más que nada para subir fotos a mi historia porque me viste que... No sé si las vieron. Subí algún lástima. Hot. Se me acerca, Rebeca. Hot, hot. ¿Con los anteojos? Sí, mirá. Sí, las vi, las vi. A ver. Mirá, mirá. Es así. Ay, veo mejor si los anteojos de los chotos que son. Viste, yo te digo, boludo. Son una mierda, Marti. Mirá, mirá. 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 Ay, no, mirá lo que soy yo. Yo no me paro de mirar. Pero mirá, Lu, mirá, boluda. ¡Ay, Marti! ¿Te pones de nerviosa? ¿Te pones de nerviosa? Me tengo que descoplar. Sí, yo sé. Entonces, nada. Los uso para eso, ¿entendés? Mira, cuando viene Lu a mi casa, yo estoy. En la puerta, sí. Y yo estoy así. Y abro la puerta y está el portero, en realidad. Facha, Lourdes. Se cae Twitch, quítate los lentes. Bueno. ¿Hace cuánto lo aprendí? Quiero saber si cuándo. ¿Hace cuánto? A ver, estirnos datos. Me digas fechas, estirnos. A ver, ¿hace cuánto lo aprendí? A ver. Hoy no estaba nerviosa antes de aprender. No me posta. No respiro. No, el que pasa montañas no está cortado por mí. Es robado. Hace un... Hace un mes, no. A dos semanas. Desde lo de Guada. ¿Dos semanas pasaron desde lo de Guada? Tres años. Mirá vos. Mirá vos cómo pasa el tiempo. Mirá vos cómo pasa el tiempo. No lo dijimos al mismo tiempo, Val. No. Porque ya... Porque ya está. Sí. ¿Vieron el quilombo de la tutugaca? No, ¿qué pasó con la tutugaca? ¿Sabés que yo entré a...? Yo lo vi, pero no lo vi. ¿Qué pasó? Entré a TikTok y me apareció tutugaca. ¿Viste cuando se te actualiza TikTok? Ah, sí. No lo encontré nunca más. Vi que pasó algo, pero no vi qué pasó. Gracias, Regina, por ese asunto. Decía tutugaca. Yo vi que la tutugaca nos hizo mandar un saludo, viste. Ah, lo vi, lo vi. ¿Qué? ¿A mí? No se me... ¿Cómo es que dijo? No se me subió a la fama. Dijo algo así. La humildad que entreponía. La humildad no prevaleció. La humildad no prevaleció. Se me subió a la fama. ¿Quién es esa? No, ¿sabés de lo que vamos a hablar? Tradicionó al productor. No. La amamos igual. Tenemos que salir nosotras con esos... Ah, lo que haga la amamos igual. Muchas gracias, te cae mi piojo. Queremos videos. Sí, yo también quiero videos, pero ya está. Yo también quiero videos. Ya está. Ya no soy más youtuber. Yo tampoco. No, ¿saben qué otro día? Una persona me comentó en el canal secundario... Ay, uno me pone el lujo, no es el gorro. Pará, flaco, no ves que tiene la autoestima baja hoy. No sabes que tú y se te odias. Bueno. Uno me comentó el martinense, pero peor, el último video que su video me puso. ¿Cómo se nota que esto da más plata? Porque vos estás ahí. ¿Ah, de Twitch? Claro, subiendo videos al canal secundario y no estás subiendo a Martín. No, se cayó de nuevo. Ay, amor. Martín. Gracias, Javi. Fivertel, no me das esto. Bueno. ¿Ahí está? Ok. Y yo, si hay algo por lo que no hago YouTube, es por la plata, loco. Literal. Pero literalmente, o sea, el resto de las redes sociales, sí, obviamente, o sea, no es que lo hago por la plata, pero no es que, si hubiera, gracias tan por esos, por esos beats, son ciegas, ¿no? Están en muchas gracias, están. El resto de las redes sociales no son mi pasión, ¿entienden? Me gusta streamear, me gusta subir fotos a Instagram. ¿Era una apasionada de Instagram? Claro. Bueno, igual pará, hay gente que le remete a su Instagram. Obvio. A su feed. ¿Pero se sentís pasión por tu feed? Yo creo que hay gente que sí. No. Mar, hay mucha gente en el mundo. Obvio, pero... Mar, hay mucha gente. Mi sueño sea subir fotos a Instagram. No creo, boludo. No, tener un lindo feed, mi sueño es tener un feed increíble. No, bueno, pero no creo que sea tu feed. Bueno, igual, cada uno puede tener... No, 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 porque estás en una forra, boluda. No, pero pará. No, estás en una forra. No, volá. Pero escuchame. Pero sueñen en grande, gente. ¿Cómo es que tu sueño va a ser subir fotos a Instagram? No, Marti, escuchame. No, porque re puede ser. Para el serio te lo estoy diciendo. Marti, escuchame. Escuchame, te voy a poner un ejemplo. Sí. No, Marti, escuchame. Escuchame atentamente. Una fotógrafa que su sueño es sacar fotos viajando por todo el mundo en playas paradisíacas y no sé qué. Sí, ok. Y tener un Instagram de todas fotos y eso... Ok, es parte del sueño. Bueno, y tu sueño de subir un video a YouTube, boludo, no, es parte del sueño. No, 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 no. Es que lo ve a gente. No, no, a fotógrafa no quiere ser Instagramer. No, pero quiere tener un feed lindo. Sí, pero no es su sueño. ¿Qué sabés? Bueno, quiero entrevistar... Para mí es re puede ser posible. Yo quiero entrevistar a una persona que su sueño sea ser, tipo... ¿Qué la vas a boludiar? ¿Sí? No, no estoy para nada de acuerdo. Volvá a tu sueño. No, Marti, re puede ser que quiera tener un Instagram, tipo, adecuado a lo que ella imagina. Para mí sí. Sí, sí, entiendo. Pero, espera, tu sueño. Yo creo que Instagram es un complemento de tu sueño, quizás. Por ejemplo, cuando vas a una fotógrafa y quieres tener la foto de Google. ¿Qué? Pero para, boluda. Porque, mirá, hay gente que piensa como yo y hay gente que piensa como vos. Pero, para, escuchá, coincido con Marti y Luri tiene razón. A ver. Team Luri y Team Marti. Y voy ganando. Pero, para, escúchame. Escúchame la cosa. Pero, para, se está yendo... No, pero, es todo que ahora tenemos que aclarar. Porque yo no me puedo ir con este problema. Martina, vos tenías el sueño de ser youtuber y nadie te juzgó. ¿Cómo que nadie me juzgó? ¿Cómo que nadie me juzgó? Tiene gente que me juzgó gracias a Papá Frita por esos mix. Para, escuchá. Una fotógrafa. Su trabajo es sacar fotos. Sí. A vos te piden tu... ¿Cómo se llama? Pará, pero pará. Escúchame a mí. No, escúchame. No, escúchame, callate. No, reentiendo lo que decís. Tenés razón. Ok. Ok. Está bien. Pero es su sueño. Pero yo creo que la fotógrafa capaz es... ¿Sabes lo que pasa? Que el Instagram de la fotógrafa es como el resumen. Obvio, es su portfolio. ¡Ahí va! Porfolio. Es como todo lo que logró. Sí, totalmente. Entonces, tener un Instagram hermoso es su sueño desde... Pero yo creo que la fotógrafa capaz sueña con... Gracias a la fotografía ir a sacar fotos a tal lugar. Gracias a la fotografía sacarle fotos a tal cantante. ¿Entendés? O eso es la fotografía como... O sea, eso es... Me está chupando. ¿Entendés? Pero no creo que la fotógrafa sueñe... No sé cómo explicarlo, Lu. Es muy... Bueno, sí. Capaz la palabra sueño es muy grande. Pero sí la... Mucha importancia sobre su feed. Pone que toda su vida... Por ejemplo, para mí Instagram es una red social que puede morir. ¿Entendés? Yo creo que YouTube no va a morir. Nunca. Bueno, eso sí. En YouTube está... De las primeras redes sociales... Eso sí, pienso igual. Después está todo... Está todo el mundo en YouTube. No, porque... Vos lo estás viendo como Instagramer. Yo no digo que la fotógrafa quiera ser Instagramer. Ah, bueno, sí, boludo. Estás defendiendo la fotógrafa que quiera ser Instagramer. No, tú dices que quiere tener un lindo feed. Sí, pero no es su sueño. Para mí sí puede ser un sueño. No es su sueño, boludo. Bueno, no importa. En fin. Lo que yo iba con... Me arrancó todos los pelos, Raíl. Me rascó toda la cabeza. Lo que yo iba con mi comentario era... Lo que yo iba con mi comentario era... ¿Tuviera un fotolog? No. Hola, Cristina. Me manda un... Gracias, Chiquito, por esa sub. No invalides sueños, Martín. No. No, tenés razón. Da igual en cual entiendo lo que decís. Capaz hay gente que sueña con ser Instagramer. Yo no estoy hablando de Instagramer. Sí estás hablando de Instagramer. No, estoy diciendo que tiene un feed lindo. Instagramer yo. No me dicen nada de nada, yo digo persona. La cual gana plata por o gracias a su Instagram. Yo digo que el fotógrafo gane plata ahí en su Instagram. Subo una historia... Ah, estaba disociando, ¿no? Escuché el final. No importa, Martín. Apoyamos, gorda. Porque. Pero, párenme. A lo que yo iba a ir a... Que yo, YouTube, mi canal de YouTube principal. Yo lo haría. Yo... Ay, no, porque ahora empieza. No, pero, pero... ¿Con qué quiero contar esto? Yo cuando tenía 50.000 suscriptores... No. No me acuerdo si hasta los 50.000 o hasta los 100.000 suscriptores. No moneticé mi canal. Tipo, yo no había puesto para monetizar porque sentía que no me lo merecía. ¿Entendés? Entonces, cuando la conocí a ella, que ella me decía como... Empezamos a hablar de cuánto ganas en YouTube. Yo no ganaba nada. Tipo, como por 8 meses. Mis primeros 8 meses de ser YouTuber. Mis videos no tenían anuncios. No sé si alguien se acuerda de esto. Tipo, no sé si alguien de esa época está ahí. Porque yo pensaba que yo todavía no era digna de merecer anuncios. ¿Entienden? Entonces, yo no le ponía anuncios. Tipo, yo me acuerdo que tengo un chat con Ben que decía... Megui, estoy por ya a los 50.000 suscriptores. ¿Vos decís que ya daba a poner anuncios? Y me daba, tipo... No sé, Marti. Capaz, tenés que esperar un poco más. Yo desde mi primer video le puse anuncios. Y 6 anuncios por medio. No, pero, tipo, a partir de los 1.000 suscriptores podés poner anuncios. Bueno, sí, obvio. La humildad siempre prevaliza. Al final, sí sos lenta y boluda. No, pero, ¿entendés? Porque... No por humildad, sino porque yo pensaba que no sé... Tipo, que no sabía bien cómo funcionaba. Entonces, yo decía... Yo no soy youtuber digna de cobrar todavía. ¿Entendés? Entonces, nada. Yo, aunque YouTube me hubiera pagado o no me hubiera pagado... Siempre hubiera subido videos. Tipo, si YouTube nunca hubiera puesto plata... Yo hubiera subido videos y listo. Tipo, laburado, otra cosa. ¿Entendés? Gracias, Lucía. Claro, vos hoy en día seguirás subiendo videos a YouTube trabajando en una oficina. Sí, lo que sea. Siempre te lo digo. Sí, sí, ya sé. Yo ya lo sé. Entonces, nada, era para responderle al pelotuito que me comentó eso. Tomá, en tu cara. Yo no monetizaba mis videos. Yo no subo videos a YouTube porque, sinceramente, es más difícil. Streamear, prenda el stream, boludeo un rato y ya está. Subir un video a YouTube llama muchísimo más trabajo. No es por... No es por... Yo... ¿Qué te pasa? Leí, la Luli está apestada. Yo también leí eso. Ahí me quedé así. Sí, yo también. Fue como que me afectó un montón. ¿Por qué? Yo no sé, como le dije, estaría apestada. Yo quería decir, no podemos decir qué sueño puede o no tener cada uno. No, obvio. Para, Sherry, te quedaste re atrás en la conversación. Tenés totalmente razón igual. Cada uno es dueño. O sea, si vos soñás con tener una paloma de mascota... Está bien, boluda. Pero está bien si es tu sueño. También hay mucha gente y hay muchos gustos y hay muchas cosas en la vida. Obvio. Hay mucha gente y la gente... Hay gente que capaz su sueño es... No sé, hay cosas muy raras. Sí. Yo estaba hablando de... Para mí son raras. Para otros es... Total. Totalmente el día a día y lo normal y lo... Bueno, divino. Estamos perfectamente de acuerdo. Mi sueño es ser tuitera. Es verdad, yo... ¿Quién soy para jugados, Instagram? Sí, muchas veces, mucho tiempo... ¿Tuitera, dijo? Sí. No, y vos también. Sí, obvio. El sueño me haría también de ser tuitera. No ven los suits que va tirando. Lo que se forza en cada tuit, pobre mujer. Qué mal es eso. Ay, Gordi, estoy diciendo bien. Pará, iba a decir algo... ¿Quién estás luchando por tocar tuitstar? Y el tema con YouTube es que todo este mes no pude editar una poronga por dos razones. Uno, no tuve demasiadas cosas que hacer. Pero demasiadas cosas que hacer. Y número dos... Mi mente se rige por la motivación, lamentablemente. Gracias, Láñez, por esa sub. O sea, cuando yo estoy muy motivada, la rompo, ¿entendés? En lo que yo quiera, tipo, por ejemplo, hago un dibujito y me sale lindo. Edito un video y lo edito bien. Ahora, si no estoy motivada, me siento que tal vez mi cuerpo no funciona, ¿entendés? No lo puedo editar, me quedo así. No sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Dibuja algo y me sale como el orto, ¿entendés? ¿Alguien pidió esta explicación? Nadie, amor, porque está bien. Hace mucho tiempo lo quería decir. Pero está bien, quedate tranquila que te entendemos totalmente. No, pero sí, a ver, pasa eso. Sí. No, pero hay gente mucho más disciplinada, ¿entendés? Que dice, bueno, edito, o sea, grabo, edito, subo. No importa lo que esté pasando. Sí, bueno, pero acabas de ese video no es el resultado que la persona espera, sino lo hace por rutina y porque lo tiene que hacer y listo. Sí, obvio, pero... Vos, que querés subir un video que te guste, vos querés subir un video que... No sé si me emociona. No, pero eso sí, eso sí. ¿Tienes un bloqueo, youtuber? ¿Tienes un bloqueo, youtuber? ¿Están viendo la Grupo América Femenina? No, no la estoy viendo, pero... Yo tenía que ver el partido hoy. ¿De qué? Nadie me hizo acordar. ¿Por qué lo tenías que ver hoy? Ay, ya. ¿Es ahora? No, ya terminó. Ah, no, era el jueves. Falta un montón. ¿Qué me dicen? Son tarados. Mirá a Rebeca, boluda. Basta, Rebe. Basta. El tren, el tren. Vamos a escuchar el tren. Mirá a la boluda. No me dejan paz. Se enamoró. Panquequitos. Ay, no, Martín. Se me vino arriba. Estaba por decirlo y me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Estás acá hoy. ¿Qué le pasa hoy, boludo? ¿Ano? Son descontroles. Ahí va. Gracias, Araceli. La recorcha. Se vuelve loca. Le di un beso. Está chupando el micrófono. Bebe, le diste un beso. Se escuchó el encuentro sobre Rebeca. Me vino a reemplazar. Dijo, está diciendo muchas pelotudes. Dejame a mí que soy más interesante. Qué linda. Ay, bebe. Ustedes pararon para ver esto, en realidad. Le chapó Rebeca. Por favor, haga clic. Le necesito a ver, digo, escuchar cómo se escuchó. Basta. Le ponemos el pasamontañas. No, pobrecita. A ver. A ver. No, se va a querer matar. Me quedará bien. Escúchame. Así que me hace la boca para la boca. Ahora te lo voy a sacar. Es rapidito, ¿sí? Para que le voy a agarrar la boca y lo voy a meter en el pico. Ah, no, pero le va a quedar como... Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. No, bebe. O la bebe que ahí. Ey, ey. No, le queda como un botón. Mirá la cámara acá, Becky. Sáquese lobo. Bebe, ¿qué te pasó? Fue Wanda por unos segundos. Parece un panadero. ¿Por qué? Ay, ya. Ay, Dios mío, rebe. Basta. Calmate, loca. Calmate, porque ya me mirás así y me da miedo. Me da miedo, boludo. ¡Ataque! Bueno, es momento. Es momento. Es momento de la retirada. Sí, mucho cómodos. Se le engancha la boca como a mí. Uy, me robó un beso. Basta, re de listo. Abajo. Dejá a tu mamá trabajar. Muy bien. Chau. Ahí está. Bueno. Otra cosa que hice en este mes. Contrate. Ahora tengo una empleada que me está salvando la vida. Está haciendo muchas cosas por mí que yo no tenía tiempo de hacer. Y no llevo a hacer tres meses. Nada. Y me ayuda a hacer muchas cosas. Mi empleada, dos puntos. Gua, Pompei. Encima, está re contrate. Cuando le ofrecí el trabajo, dijo, es el trabajo de mis sueños. Me dijo, es como la película del día lo he visto a la moda, pero espero que no me maltrate por cómo me he visto. Pará. Yo te dije. El sueño de Guada era ser tu empleada. Como la película del día lo he visto a la moda. Sí, yo no la vi. Pero, ah, yo tampoco me acuerdo, pero creo que sé a lo que se refiere. No, bueno, pero mirá, el sueño de Guada era ser tu empleada. Y entonces, nada, Guada me está re ayudando. Literalmente, Guada es una capa, boludo. Sueño de mierda. No, boludo. La estamos pasando re bien en tu equipo. Asistente, ¿tú? Es como mi productora. O sea, lo iba. Entonces, ¿me está ayudando con absolutamente todo? No. Con los videos, con todo. Después critica los sueños. No, Dani, no critiqués los sueños, ¿no? Con la concha de la lona. Va a ser rara la crítica. Que tiene esa Guada de esclava, decís. ¿Te querés ir? No, no. Cada uno tiene sus sueños, es verdad. Obvio. No podés juzgar los sueños de otra persona. Capaz en Instagram eres... El sueño de muchos allá afuera. Sí, re. A ver, yo... No, pero... Yo conozco muchas chicas... Sí. ...que quieren que les hagan canjes. Pero para... Pero es su sueño, boludo. No, no sé si es su sueño. Pero capaz sí, boluda. ¿Qué sabes? No, pero digo... Hay gente que sus sueños son médicos. No, pero capaz hay una persona que sueña que le den canjes. Lo que me refería yo era que youtuber o streamer, como que siento que es en una red social que puede prevalecer a futuro. Capaz en Instagram, como que ponele, en el 2016, como que tu sueño sería ser Snapchatter. ¿Entendés? Pero no existía. Capaz Snapchat... Capaz Snapchat... No, Marti, ¿qué me estás diciendo? No, igual para... Entiendo lo que decís. Es verdad, nadie suene con ser Instagram. Capaz Snapchat muere y hay otra red social, ¿entendés? Sí. Como que ser youtuber es creador de videos. Ser streamer es creador de contenido en vivo. Ser instagramer, ¿qué es, boludo? Creador de historias y de reels. Y de feeds. Como que digo, no es la palabra instagramer, ¿entendés? Sí. La palabra es otra, como creador de contenido en general. Ok. Eso sí. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Sí, conozco a mucha gente que quiere ser youtuber, no conozco a nadie que me haya dicho que quiere ser instagramer. Claro. Yo no cierro la puerta a que alguno quiera ser instagramer, obviamente. Pero entiendo lo que decís, que no se ha escuchado en ningún caso. Instagram está matando el feed, va a quedar como TikTok. Sí, todos quieren ser TikTok, boludo, me rejo de las pelotas. YouTube también. Ya entendimos que los youtubers son superiores. No, no me refiero a eso. Igual para mí sí. Vamos, mirá. Es una opinión personal. Vamos, porque soy youtuber. No, yo ahora estoy streameando y siento que, al menos mi manera de streamear, mi manera de ser youtuber, lo más complicado y complejo es el youtuber. Acá, para el TikTok este, córtenme. Dejen acá. Me van a reaccionar a todos los streamers. Lo dijo Luis González. No, no, o sea, depende de cómo labures, qué sé yo. Si nada más grabás y tenés un editor, y bueno, y ahí capaz te cuesta más una cosa. No sé. Yo, mis videos de Twitch no los edito. Entonces es algo que yo no hago nada, prendo, boludeo un rato, porque ni siquiera me pienso terrible idea, tipo, juego Fall Guys, Guitar Hero, me cuento una anécdota. Es como algo muy sencillo que yo suelo hacerme. Soy yo misma, gorda, ¿qué te digo? No, pero posta, tipo, yo no me esfuerzo en streamear. No me esfuerzo. Ni un mínimo, ni un poquito de esfuerzo. En cambio en YouTube sí me esfuerzo. No, Luz, igual. ¿Y qué dije? Gracias, Sara, Sini. No, pero, y claro, la verdad. Pará, no, no, no. Estás generando. Pará, porque viene Ibai y me dice, no, flaca, y claro, porque el contenido que hace este chabón no se compara al contenido que hago yo. Escuchenla. No, porque viene Ibai y Ibai me dice, no, sos idiota. Dice que los streamers no laburan. Es más fácil ser youtuber, me dice Ibai. Dice que es fácil ser streamer. No, es diferente. Dice que no laburan. No, es diferente en cada caso. Ya está. En mi caso personal, siento que a mí. ¿Vos querés ir a la Costco Army Awards? Siento. No, 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 no pasa ahí. Siento que a mí me cuesta. No, callate, callate. Yo quiero ir. Siento que a mí me cuesta mucho más ser youtuber. Nada más, porque tengo un talento natural. No, mentira. No, me cuesta mucho más ser youtuber, blu. No, y de la manera que nosotras streameamos es mucho más fácil streamear. Claro, pero le vas a decir Ibai. Pero también porque tenemos un editor que nos cita los videos. Una youtuber que nos cita los videos. Que me robaste mi editora. No, bueno, no. Me robaste mi editora. Eso te quería decir. Buscate mi editor. No, porque me robó mi editora. Yo le dije, le dije, ¿para cuánto video? Estoy editando los de Martí. Llegué la concha de su hermana. Era mi editora y me la robaste. No. No está laburando para mí porque está laburado pro. No. No. Te dijo que te quería vos. A mí sí. ¿Te dijo que te quiere? No. En serio me decís, la voy a matar. Me dijo cosas re lindas. No, en serio. Me mandó una audiencia donde me estaba hermoso. Sí, a vos no. Mentira. Te juro. Mentira. Lo vas tardiendo porque seguramente vos le decís, ay, coño, me mandás, me editás. Escuchame. No, es mi editora. No, no, no. Escuchame. Ella se consiguió una editora, ¿no? Entonces yo me encantó como la editaba los streams y dije. Y bueno, la conseguí infanada, boluda. Le dije, hola, Bren, me lo querés editar a mí también. Siempre y cuando esté en segundo... Me la robó. Me la robó completamente. En segundo plano de Lourdes. O sea, vos en la editora de Lourdes, cuando tengas un tiempo extra, meditas a mí, si podés. Y eso hizo, me dijo. De una, Marti. Editó. Todos mis videos tuyos tuyos. Cuando hiciste el extensible, estuvo pobre, laburando. Y bueno. La tenías ahí, amordazada, editando. 448 horas tuvo que editar. Pobre Brenda, boludo. Más que vale que le pagues bien. Pará. Pará. No me hagas empezar a sacar tus vidos al sol. Dos días de edición, imagínate. Yo me mato antes de editar una cosa así, nenes. Bueno, Bren no. Porque es una divina. Bueno, obviamente. Bren se la revancó y dijo. Todo ese tiempo no me editó a mí. Me estoy poniendo tartamuda. ¿Ves lo que haces? Todo ese tiempo no me editó a mí. Después me editó a mí los que le habían quedado. ¿Entendés? Y ahí, boluda, sí. Pero aparte, yo tengo... Que no me vuelva a enterar. Mi editor. Mi editor también. Que vos no tenés. Y vos tenés dos. ¿Por qué te metés con la mía? Porque a la tuya la hablé primero. Porque vos me dijiste que le hable. Toma, puta. Al fin encuentro una buena editora. No me la van a sacar. Fri Brenda. Chorra. Corrupta. Chorra mafiosa. Chorra. Corrupta. Chorra. No, la amamos a Bren. La verdad, ¿cómo labura a Bren? A Bren y a Piquetto, a los dos. No, bueno. Yo ese no lo conozco. Yo no opino sin saber. ¿Cuántas veces hicieron un video y terminaron no subiéndolo porque... Ay, espera, quería leerlo. Yo, ayer grabé un video. Mi sueño es ser creadora de Reels. No subiéndolo porque no les gustó o lo que sea o nunca les ha pasado. Bueno. Yo tengo literalmente todo lo... O sea, yo ahora no sé... No sé qué hacer. Miren, les puedo preguntar. Medio que yo tomé la decisión igual, pero a ver qué opinan. A ver, gordi, 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 gordi. Yo escucho a mi público, realmente, ¿eh? Prepárense para hacer una encuesta. Satura mucho el micrófono. Es que estará muy... Lurdo me dijo que tenía que cambiarlo al micrófono. Es verdad, ¿no? Podría. ¿Qué piensan? Buenas cámaras, pero se escucha para el orto tu stream. Dale, flaca la concha de cómo va a decir. ¡Ah! Me está tocando la voz. No, ¿qué es? Yo no me meto ahí. O sea, cueva llena de garañas. Bueno. Cuando te metes en la vida es como... Sabe un lagarto, boludo. Bueno. Yo tengo grabado mucho contenido, mucho contenido. De todo el tiempo que estuve editando los videos de Malplata. Y que estuve pasando cosas que nunca lo subí. O sea, tengo muchas cosas. ¿O no, Lu? Sí. 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 Ok. Entonces, ahora, no sé si arrancar un video como ya hace más de un mes que no subo videos. Y decir, bueno, gente, desaparecí, pero pasó esto. ¿Entendés? Y les muestro todo lo que pasó. O directamente arrancar de cero. ¿Entendés? Es como de ahora en adelante. Para mí tenés muchas cosas grabadas, muy buenas, que tenés que subir. No podés hacer. Pero no, yo sentía algo como que capaz que si era viejo, a la gente no le iba a gustar. No, no sé si es alguien que le guste todo. No. Mi público tiene estándares. A ver, ¿qué dice el público? Nosotros cuéntanos los ojos. Bien. Bien. Soy todo. Bueno, está bien, voy a hacer todo. Soy todo. Todo, ¿eh? Todo, todo. 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 Cada video que tengas. Lo haré. Encima yo también lo quiero ver. ¿Qué onda? ¿Qué me grabas? Sí, encima las chicas de la Cake House el otro día se burlaron de mí porque yo no tengo un millón. Y todas tienen un millón. Me excluyeron. Y bueno. Y yo dije, pero chicas, yo llegué al millón en TikTok. Y se rieron. Así son. La verdad, las chicas de la Cake House. A ver. También se está rayando el stream. ¿Pero es porque está Angie diteándolo cuando digo esto? ¡Muy malo, amor! ¡Súperalo! Martina. Sí, boludo, el de la operación. Ese es el que estoy editando. El que a mí me regaló la celguita. Es que... No spoilees, loco. Pará. ¿Vos contaste que...? ¿Ah, no? Ah, sí. Ah, sí. ¿No contaste a dónde? Ah, ¿no contaste a dónde? Gente, Lourdes se va. Me voy. Pará, se me está secando todos los labios. La concha de la hora. Vení que te doy un besardo. Me rechazaste. Sí, porque cortamos. Me rechazaste. Vos playas que seguimos juntas. Lourdes se va. ¿Pueden creerlo? Secretitos acá no, total. Me abandona. Me deja. Me voy. Se va a un lugar... Ah, no puedo decir dónde te vas. No. Pero yo no puedo entrar a ese lugar. Pero eso es una tarada, Martín. Ay, ¿qué pasa? Ay, gordi. Ay, no sabes. Efecto sorpresa. Bueno, pero no sale nada. Ahí es enorme. ¡Amor! Mira, pará. ¡Amor! Es enorme, boluda. Sí, pero es obvio a dónde te vas. No es obvio. ¿Qué podrías? A Oregon, boluda. Sí, me voy a Oregon, la concha de tu hermana. Es obvio a dónde me voy. Hay tres destinos ahí. Pará, ¿qué? No, no. Gracias. Tres destinos. Martín, dale. ¿Qué me voy a recorrer, qué, boluda? ¿Qué me voy a recorrer, boluda? A Wisconsin. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Dónde voy a ir, boluda? ¿A Ohio? Sí. Ohio, boluda. Hay una banda de lugares, para qué decís. No, bueno, pero como los típicos, boluda. ¿Qué hay? Ay, ¿por qué no querés decir? No sé, qué sé yo, para boludiar un poco. Para que tus fans de allá no lleguen al aeropuerto. Para que no me vayan a buscar al hotel. Claro. Que no me rompan las pelotas. Nada de paparazzi, nada de saluditos, nada. Nada de caer con carteles en el aeropuerto. ¿Por qué no querés decir, boluda? No, a ver, era efecto sorpresa, pero está bien, contá mi vida entera. No, bueno, perdón. Perdón, perdón. Bueno, nada. Pero Lourdes, en fin, se va. Me abandona. ¿Se está cayendo el stream? Sí. Porque se pone rojo, boludo. A Montana. Claro, me voy a Montana, boluda. Estoy preocupada. Gracias, papita, por esa sub. ¿Por qué se cae, Lu? No seas gordi, qué sé yo. Tenés mal el wifi. ¿Quién te está conectada al de acá o al del living? No, al de acá. Y fijate. A ver. Estás al del living. No, estás en el de acá, Lu. ¿Estás segura? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver si se traba, pero va bien, ok. No, igual va bien, porque mirá, te tenés que fijar acá. ¿Ves? ¿Eso está bien? Eso está bien. ¿Cómo sabes cómo está mal? Sí, porque en Piste Misa apareció todo naranja, rojo, todo para abajo. Es como un desastre. Bueno. Estoy lusiva y me abandona. Ajá. Me voy ya, encima. Sí, ya. El sábado. Ya. Me voy. Qué tristeza. Marti, por más que no puedas sentar, ¿te iban a invitar? Uf. Es otro tema, ¿eh? No sé. Lu no me invita. Ah, sí, te voy a invitar. ¿Me ibas a invitar? Obvio que sí. Te juro, boludo. La otra idea la hermana de Lu me dijo que ella me pedía irse conmigo. Sí, porque mi hermano es la copada. Por suerte. De verdad, digo eso. Sí, ya sé. Delphi me tiene mejores amigos a mí y a ella no a ti. Lu llevala. No, no la puedo llevar, porque no puede ella entrar al país. Me deportan. Soy ciudadano no grato en los Estados Unidos. Le quedé mejor. Pendeja de mierda. Quiero decir... ¿Qué sube Delphi a mejores? No puedo contar. No puedo contar. No me quiero ni enterar. Buscaba por el Delphi. No, sube baile, boludo. El fin lo único que hace es bailar. ¿Enterar? Bueno. Lo único que me da ganas de grabar hoy en día es ese viaje. Así que no sé si va a dar video hasta que yo me vaya a viaje literal. Pero bueno. ¿Cómo que no te llamas tú? No, no lo voy a subir. ¿No? ¿Por qué? Nada, vale. ¡Que lo suba! No, no lo voy a subir. Grite, cante. Gracias, Cami, por eso lo subo. Chate, que lo suba. No, lo voy a subir. ¿Por qué? Bueno, me gusta. Pero el suelo está buenísimo, boludo. No, está buenísimo. Es tu fuerte eso. Sí, yo sé. Pero lo terminé de grabar y dije... ¿Está haciendo este video de mierda? No, no me siento orgullosa. Te voy a hacer expectativas muy altas, ¿no? Sí, y las puedo cumplir. Obvio, obvio. Te lo digo, no te tenés que sobreexigir. Te hablo de una persona que... La persona que más se sobreexige a mí cada día. Posiblemente. Ya sé. Ya sé. Lo estoy tratando en terapia. Va a estar todo bien. Gracias, amor. No cortamos, gente. No, no cortamos. Chicas, ¿cómo vamos a cortar? Pero están... ¡Pero están locos! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo te vas, Lourdes? ¿Vas a contar eso? Y vuelvo acá el 7 de agosto. Y si yo me voy, me voy el 7. No, el 5. ¿Por cuánto tiempo? ¿A dónde te vas? Nada. Efecto sorpresa. Ah, sí, yo sé. ¡Ah, lo voy a contar! Efecto Mandela. ¿Y si lo cuento? No lo cuentes. ¿Y si lo cuento? Y si de repente... No, pero yo no sé si me voy. Estoy seguro. Bueno, pará. Y supuestamente vos, si te vas, ¿cuánto tiempo te vas? Para siempre. Ah, bueno, bien ahí. Ya está, solterita. Me voy 100 pasajes de vuelta. ¿100 pasajes? ¿No es una canción esa, vos? Sí, es una canción, la de Avisa. Sí. No, 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 no. Tengo las axillas re chivadas, monado. No sé qué te va pasando. Tienes calor, Gordi. Me puso nerviosa, capaz. ¿En qué momento? No sé. Cuando te vi. ¿Cuándo te vi? ¿Puedo mostrar la foto que estaba moviendo antes de entender? ¿Estás loca, vos? Por favor. Mostrar el que quiero, está ahí mismo. No, la que me shoté. Es la mejor foto del mundo. Ay, no, es asquerosa esa foto. Yo nunca la había visto. Es asquerosa, porque nunca te la había pasado, porque me daba vergüenza pasarte eso. Gente, miren esto. No, pará, estábamos viendo porque yo... ¿Por qué fue? Ah, porque nos apareció un TikTok de una mina con granos. Y yo te dije que estaba tomando el rocután. Yo le dije a Martí, sí, porque decían cuando tomás rocután, porque yo lo tomé, los primeros dos meses tomándolos, te explotan todos los granos del cuerpo. Entonces es como, vos pensás que te va a ir, vas a pensar... Vos podés, Lu, tranqui, yo tampoco yo en esto. Se te van a empezar a ir los granos. Y los primeros dos meses te salen todavía más. Ay, no. Tengo mi mamá. Silencio. ¿Querés cerrar la puerta? ¿Ustedes lo escuchan mucho? Sufre, Rebe, no. Eso es un... Van llevando por el grupo. Qué feo le queda eso a Martí. Qué hija de puta. Estamos en stream, mamá. Ay, Rebe, vení sellando. Vení, Chivín, que venga Chivín. Chivín, Chivín. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. No te ves ahí a ver. No me hice una, si ves. En cantristas. No, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mi pedido, me lo que hago libre. Sí, yo me gusta la visita. Sí, chivín, chivín. Hola, Chivín. ¿Quieres hablar porque me van a atacar? Rebe, Rebe, basta. Basta, Rebe, basta. Está loca hoy, Rebe. ¿Qué le pasa? Me atacó todo el día, tipo, ¿a visos? ¿En serio? Todo el día, tipo, se me tiene, me da un... Pero ¿por qué se habla que hizo pis adentro de su cuna? Rebeca, ¿eh? Sí. Qué raro. Sí, anoche. Estaba dormida, se hizo pis adentro de su cuna. Sí. Dormida. No le funciona. Como un nele. Hizo pis adentro de su cuna. Me da miedo, mi Rebeca. De verdad, me da miedo para mí esta acuseida. Para mí hay alguien adentro de ella. Sí. Hola, mamá. Hay alguien adentro de Bikidima. No, de verdad, a mí me da miedo cuando me miran. Muy piso. Aquí arriba. Gracias, Val, por su bix. ¿Qué estás haciendo? Páame, páame, que esto es un descontrol. Saludá a la gente, mamá. Hola. ¿Alguien? ¿Dónde están? Oh, no, mirá a Rebeca cómo camina por acá. ¿Vos ayudá? ¿A dónde están todos? Ay, no sé. No, a mí no. Besos ya. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¿Qué está pasando? Estamos que yo quiero... Gracias, la Tuti, por esa... Por esa Zoom. ¿Qué hicieron? Se descontroló. Juanísima, no estás tan emocionada. Es una calidad. Bueno, cada día que pasas es más mala. Gracias, Amparo, por esa Zoom. Es muy mala, Juan. Es cada día más. Mirá, mirá, mirá. Ah, mirá, boludo. Te dejó. Ahora, yo lo siento a efecto sorpresa y me saca el dedo, Juan. ¿A ver, es mí? ¡Ay, me asusté, weá! Ay, está buen. Sí, es un angelito. Mirá qué angelito que es. Un angelito. Gracias, hasta ahora por esa Zoom.